Me gustaría creer que esa noticia no es cierta. Así reaccionó el presidente de Azafondos luego de conocer que los diputados podrían aprobar en la plenaria de esta semana la reforma de pensiones. Contrario a lo que espera la sociedad, todavía estaríamos ante los casos en que se aprueban proyectos de decreto sin haber sido estudiados y conocidos por la sociedad a profundidad. René Novelino dijo que se trata de una reforma que no mejora la rentabilidad y los cotizantes deberán entregar la mitad de sus ahorros al gobierno con la promesa de una pensión a futuro. Es una promesa que está sujeta a ser cumplida por funcionarios que van a ser electos dentro de 10, 15, 20 años sin que uno tenga la garantía de si efectivamente va a haber dinero o no para honrar esa promesa. En su análisis, si los diputados aprueban la iniciativa del gobierno tal como fue presentada, podrían estar ante un caso de confiscación, por lo que podría declararse inconstitucional. Es el hecho de la apropiación por parte del Estado de cuentas de ahorro que son hoy por hoy de exclusiva propiedad de 1.800.000 salvadoreños aproximadamente. Novelino aclaró que esta reforma viola otros artículos de la Constitución, principalmente cuando se habla de seguridad social. Si este proyecto de decreto puede tener esta clase de vicios, ¿por qué no darse el tiempo de buscar una solución óptima al problema de pensiones? Insiste en que se trata de una iniciativa que solo dará un respiro al gobierno financieramente hablando, pero no mejora el bienestar y las ganancias de los trabajadores. Para la solución del problema fiscal hay herramientas de carácter fiscal que no implican necesariamente hacer esta reforma de pensiones que se está planteando. Para Teleprensa, Canal 33, Armando Gómez.